Hola, yo soy Naty, bienvenidos a Tormenta Literaria y hoy estoy con Paulette porque vamos a hablar de su nuevo libro Tras la pista invisible La primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cómo estás? Bien Bien Disfrutando de tu visita en Argentina Qué onda que pudiste hacer Ya he visitado varias cosas, como en Lovelis, en La Casa Rosada Fui al Puente de la Mujer Fui a La Recueleta De segunda es que quiero que nos cuentes a mi audiencia que capaz no es la misma que vos tenés en tu canal ¿De qué trata la pista invisible? Tras la pista invisible son 8 misterios sin resolver narrados de diferentes perspectivas todos son absolutamente reales ocurrieron hace mucho tiempo o bueno, dependiendo de la cercanía que tengan y en diferentes países Ya leí tu libro, así que quería saber por qué elegiste casos inconclusos que no sabemos cómo terminó el caso en vez de algunos que ya están cerrados Yo creo que justamente quería hacer como algo muy similar a lo que es en mi canal que en la mayoría de los más exitosos son los casos sin resolver entonces siento que quería darle a la audiencia una perspectiva como un poco más entretenida como de meterse en un personaje con algo sin resolver y que les quede la duda para que investiguen para que piensen como en su cabeza qué pudo haber pasado o incluso la manera en que lo relate como que concluyan ellos mismos qué ocurrió que haya más suspenso o que ellos también puedan participar de hacer hipótesis para resolverlo Me sorprendió en algunos de estos cuentos que era como que no te mantenías en un solo narrador sino que ibas cambiando de perspectiva por ejemplo primero en Natalie Wood que empezabas con Natalie Wood teniendo la perspectiva y después ibas a un narrador testigo que estaba viendo ¿Esto ya lo tenías planeado en escribir? ¿Tipo voy a empezar con ella y voy a seguir con este punto de vista? ¿O lo hiciste al azar? ¿Te ibas fijando cómo quedabas con la historia? Creo que fue más sobre el camino que empecé a escribir y como que me di cuenta obviamente empezar a definir al inicio del capítulo desde donde quería hacerlo principalmente pero a medida que seguía escribiendo creo que había la necesidad en ciertas partes de meter otras perspectivas porque digamos investigando ese caso encontré que había unas noticias que hablaban de un testigo que vio los hechos así que pues entonces para mí era importante entonces desde ese lado meter esa perspectiva para que la gente lo entendiera mejor pero fue más sobre la marcha Hace unos días subiste un video que es todo sobre el misterioso caso del Hotel Cecil y hay un cuento en el libro que tiene que ver con uno de estos casos ¿Cómo se diferencia el tener que plantear uno de estos casos en un cuento con lo que hiciste en el video de contarlo como si fuera más informativo en un día? Justamente eso creo que como desde el video estoy yo sentada hablando pues es más algo que lo manejo desde afuera mientras que en el libro la idea es como que la gente se interna en la historia y comience a comprender a los personajes incluso que se sienta de pronto identificado con la víctima o algo así entonces la diferencia es ahí como tratar de cambiar los sentimientos cuando me ven a cuando leen me re gustó ese cuento fue muy bueno y me re interesó el video cuando lo vi yo leí el cuento antes de ver el video además entonces fue como que entendí un poquito más de la historia del Hotel Cecil y me interesó saber sobre eso después de leer el cuento tuyo si pudieras meterte en el tiempo y espacio de alguno de los casos de los cuentos que usaste en el libro ¿en cuál te gustaría meterte como para investigar mejor? ay que difícil yo creo que el de los niños de Belmont como tratar de ir a la playa y como pensar en qué pasó porque nadie los vio como preguntarle a la gente realmente como pensar qué ocurrió también las cosas que dijo la niña antes de desaparecer por sus vidas y ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas quiero que respondas con lo primero que se te viene a la cabeza son 10 preguntas así que vamos a hacer muy rápido listo ¿cuento favorito de tu libro? Marcia Leste ¿caso del cual te gustaría escribir un cuento? La masacre de Columbine ¿una canción para escuchar mientras se lee tu libro? música relajante para no espantarse ¿una palabra para escribir tu libro que no sea misterioso? inesperado si tu canal no se llamara paulet ¿se llamaría? Paula original ¿algo que no te gusta de tu libro? ay no sé no sé de pronto ¿qué? es que yo soy más de colores moraditos que de azul en la portada ¿un lugar para escribir? mi cuarto ¿cuentaje que leas a tu libro en estrellas? cuatro o cinco ¿un snack para escribir? no un cereal ¿y cuál es tu objetivo para el 2019? una serie con Netflix ay sí me encanta así que quiero agradecerle muchísimo a paulet por habernos acompañado en este video de entrevista vayan a leer su libro es muy interesante a mí me gustó muchísimo y tengo mis cuentos favoritos y mucho que discutir al respecto pronto se viene reseña quiero que la sigan a paulet en su canal en sus redes sociales hace un muy buen contenido sobre casos misteriosos en particular y tiene mucho más por si tal vez no están interesados en eso ¿quieres decir algo? muchas gracias a ti por entrevistarme en verdad espero les guste el libro la idea es que se acerquen también a la lectura es fácil de leer es interesante entonces espero les guste que me digan qué piensan porque para mí es súper importante el feedback entonces nada de eso en la pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales y también van a estar en la descripción de este video además del link a mi canal de K-pop y ahora sí comenten denle like suscríbanse y los veo en el próximo video ¡Chao! ¿Y eres el canal de K-pop? Sí ¿Y qué haces ahí?